Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este tu canal farándula perú y más comencemos con las novedades del día de hoy Lucía de la Cruz sobre Mayra Goñi le dio su número a uno de mis novios le coqueteaba en mi casa la cantante criolla Lucía de la Cruz sorprendió al contar un episodio que vivió cuando la joven intérprete Mayra Goñi era cercana a ella Lucía de la Cruz reveló que Mayra Goñi coqueteaba a uno de sus exparejas cuando la joven intérprete se iniciaba en el mundo musical según la cantante criolla la ex participante del dúo perfecto era cercana a ella y acompañaba a su equipo de música cuando apenas tenía 16 años Lucía de la Cruz recordó que tuvo un enfrentamiento con Mayra Goñi por un supuesto coqueteo con su pareja de ese entonces en el presente no tengo problemas con ella pero hubo un episodio que recuerdo perfectamente una vez estaba cantando para una agrupación de cumbia y le dio su número de teléfono a uno de mis novios y le coqueteaba en mi casa expresó la artista peruana para el popular la cantante de género urbano y también actriz era menor de edad por lo que los coqueteos no pasaron a mayores ¿me quiso serruchar? sí, pero nunca pudo ella solo tenía 16 años imagínense pues en ese entonces íbamos a todos lados juntos en el mismo bus sin embargo la cantante de Yo perdí el corazón aseguró que no tiene problemas con Mayra Goñi incluso le dedicó tiernas palabras lo que estoy contando es parte del pasado y yo la quiero mucho le tengo mucho respeto y admiración no hay problemas declaró yo te quiero mucho niña y me encanta como eres en tu faceta de actriz y cuando cantas también tienes todas las cosas lindas que el mundo te enseñó agregó Lucía de la Cruz bueno queridos amigos y amigas gracias por ver el video no olviden de suscribirse darle like y activar la campanita para más notificaciones nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más bye bye